Muy buenos días, los saluda el doctor Pablo Octavo, agradeciendo al comité organizador de este congreso virtual de cardiología por permitirme participar. Este congreso está dedicado a mi amigo el doctor Inocente Oriarte. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cuando nos dicen que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, automáticamente pensamos que va a tener un corazón dilatado, un ventrículo izquierdo dilatado, una aurícula dilatada, insuficiencia mitral y va a tener síntomas típicos de falla cardíaca como es la disnea y la congestión. Sin embargo, el concepto actual que se realmente emitió en el año 2016 en la sociedad europea es muy presente porque el grupo de clientes es característica de los pacientes. Dicen que es un síntoma clínico caracterizado por síntomas típicos que puede ir acompañado de signos. No necesariamente siempre los pacientes van a estar con congestión venosegular, crepitante, etcétera, etcétera. Y esto lo planteo porque a veces es un error creer que un paciente que no tenga edema no tiene insuficiencia cardíaca. Pueden depender de una anomalía estructural, como por ejemplo un paciente que ha presentado un infarto o un miocardio, claro, tiene un daño, te ve el área de incinesia o bien funcional, por ejemplo, por un hipotiroidismo, un exidema o un hipertiroidismo crónico mal controlado, igual va a presentar síntomas. Pero esto en este caso sería reversible si tratamos la causa y va a producir un trastorno de reducción del gasto cardíaco antero grado o bien unos incrementos en la presión de llenado de ambos ventrículos. Entonces, hay un proceso de enfermedad, causa de fusión ventricular y esto, por ejemplo, un infarto va a causar una presión de pulmón sistólico, gasto cardíaco, poco flujo regional. Y eso vamos a verlo en el paciente con pulso débil, con disnea, fatiga. Y también este infarto, si es tan importante, grande, va a causar aumento de presión del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso vamos a encontrar signos de congestión pulmonar. Pero si la anoxia, el trastorno, afecta lo que es el ventrículo derecho, vamos a encontrar principalmente signos de congestión sistémica. Y por eso les he parado aquí yo de forma didáctica cuáles son los síntomas o signos de pacientes cuando la falla es del bebé y cuando la falla es del ventrículo izquierdo. Y ambos serían cuando la falla es global. Y cuáles son los síntomas del paciente por bajo gasto antelógrado. ¿Ok? Entonces, hay una serie de criterios clínicos que tenemos nosotros para sospechar falla cardíaca. La historia de la enfermedad cardíaca es importantísima, pero tiene poca sensibilidad, pero una gran especificidad y un valor predictivo positivo de 86%. Aquí hay diferentes signos y síntomas también, que puede ayudarnos a tener una gran sospecha que nuestro paciente está teniendo falla cardíaca. Le reciben una plaquetora, la cual va a arrojarnos diferentes grados de congestión. Este es un paciente, por ejemplo, en la imagen esta, que tiene una congestión pulmonar severa por un edema agudo del pulmón. Una vez descongestionado con el diurético, el paciente está ebulémico, mejora. En este caso, si usted no tiene un ecocardiograma y lo que tiene es placa de tórax y está en una unidad muy lejana donde no hay eco, esto puede ayudar a bajar el diagnóstico de sospechas que tiene falla cardíaca. La placa de tórax, lo que quiero decir es que es importante, debemos de apoyarnos, sobre todo en pacientes que no tenemos ecocardiograma disponible, por la causa que sea, nos puede ayudar si estamos, sobre todo en una emergencia, en una hospitalaria, y vamos a buscar diferentes alteraciones. Todo depende de la habilidad que usted tenga para hacer este diagnóstico del paciente. También, por supuesto, un electrocardiograma es importante. El electro nos va a hacer sospechar si existe un daño crónico, por ejemplo, la onda Q, la arritmia más frecuente que vemos en la FEA, en casos severos, hasta un 30%. Este paciente con FEA tiene hipertrofia antitular izquierda también. En el caso del electro izquierda, lo que tenemos es taquicardia sinusal, también frecuente. Si bien no hay una alteración típica del electrocardiograma, es muy frecuente encontrar con un paciente con fea cardíaca avanzada un electrocardiograma completamente normal. Y aquí les reflejo también diferentes alteraciones que usted puede encontrar en el electro, ¿no? El transisterio ventriculares, FEA, onda Q de necrosis, hipertrofia. Igual digo, pues todo esto depende de la habilidad que usted tenga para extraer esta información. Si ya tenemos criterios clínicos de sospecha, un electro, una placa, ¿qué es lo que sigue? Bueno, un eco o un biomarcador, un BNP, un BNP. ¿Qué es la Asociación Europea de Cardiología? Bueno, el paciente crónico, todos que van a otras consultas, usted va a hacer una anamnesis del paciente, una enfermedad físico y un electro. Y si encuentra cualquiera de estos criterios que están acá, el paciente tiene alta probabilidad de tener fea cardíaca. Si usted no tiene ecogardograma, usted hace un BNP, el cual si es positivo, debe hacer eco para comprobarlo. Si es negativo, usted dice, es muy poco probable que el paciente tenga fea cardíaca. Y digo esto porque en la práctica lo que hacemos más es ecogardograma a nuestros pacientes que tienen fea cardíaca, porque el ecogardograma nos da el diagnóstico positivo, el grado de fracción de exceso del paciente, nos permite clasificarlo, y además nos dice la etiología. Aquí por acá, en este ejemplo, al lado izquierdo, tenemos un paciente típico con fea cardíaca, en el cual encontramos el BNP dilatado, también la aurícula izquierda, vemos el BNP también dilatado y la aurícula derecha. Este paciente tendría síntomas de congestión completa global. Sin embargo, el del imágenes de la derecha, vemos un BNP muy remodelado y también la aurícula, pero el BNP rechazado con un septo muy abombado. O sea, aunque ambos tienen fracción de exceso reducida, no todos tienen afectación derecha. Entonces, pues decía que el eco es importante, como el eco nos permite clasificar al paciente, con qué fracción de exceso presenta. ¿Por qué? Porque esto es básico. Si el paciente tiene una fracción de exceso de menos de 40%, hay un grupo de fármacos que tienen evidencia científica que su aplicación disminuye en mortalidad. Sin embargo, si no es así, y la fracción de exceso de este paciente es más de 50%, cae en la categoría de exceso cardíaco con fracción de adicción preservada. Y se efecto. En ellos se han hecho estudios con fármacos y ninguno ha demostrado realmente una disminución tan dramática ni de los ingresos ni de la mortalidad. Y por eso es que es importante al paciente nuestro llegar a hacer el ecocardiograma al final. Es importantísimo. Pero para el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de adicción preservada no solo basta que tenga síntomas y signos y una febre normal, sino también hay que tener pérdidos positivos y alteraciones estructurales y de relajación. Y esto no lo ha admitido o lo consensuado en Europa hasta el año 2016. Continuando con los pérdidos, bueno, recordemos que los pérdidos de uso clínico son el BNP y el NTP-BNP, los cuales nos van a dar a facilitar el diagnóstico, pero también nos van a dar índices importantes de certeza y de tranquilidad, diríamos. Miren cómo acá, cuando solo usamos los criterios clínicos, hay un 43% de certeza, sin embargo, cuando ya usamos el BNP, solo queda la duda un 11% de los médicos. O sea, nos ayuda a mejorar lo que es la seguridad de nuestro diagnóstico. La cámara se congeló. También hay que recordar que los pérdidos no son infalibles. Hay enfermedades y condiciones del paciente que van a aumentar los niveles. Por ejemplo, la edad avanzada, la enfermedad anacrónica, la raza blanca, mientras que otros van a medir los valores, como la obesidad de la diabetes. También recordemos que los pérdidos van a incrementarse de acuerdo al grado de deterioro de la capacidad funcional del paciente o daño miocárdico. Y esto es importante para el diagnóstico selectivo. La Guía Americana de Cardiología en el año 2017 hizo una actualización en donde plantea que para el diagnóstico son útiles tanto en pacientes crónicos que llegan a nuestra emergencia por disnea progresiva, o bien cuando el paciente tiene disnea aguda, con falla cardíaca aguda. En ambos pacientes, el BNP como el BNP es de utilidad. Entonces, hasta ahora, yo más o menos le he hablado a ustedes que hay dos grupos grandes de pacientes. Uno que tiene falla cardíaca, que el ventrículo va a estar dilatado, ambos posiblemente. Y otro que el corazón no va a estar grande, va a estar normal. Y con sus paredes posiblemente de grosor normal o tal vez con hipertrofia. O sea, que estamos diferenciando fracción de adicción preservada y fracción de adicción reducida. Según nuestra experiencia, realmente, hay un 90% de los casos que valoramos tienen fracción de adicción reducida. Solo un 10% de nuestros pacientes tienen disnea aguda cardíaca con fracción de adicción preservada. Pero en la literatura que hemos encontrado, vemos que, tanto en Canadá, Estados Unidos, Europa, ellos plantean que prácticamente están igual, igual porcentaje se presentan. Casi 50% y 50% para ambos pacientes. ¿Ok? Y eso que la disnea aguda cardíaca tiene una prevalencia de 1 al 2% en la población global. Uno de los factores que más influye en esto es la edad avanzada y también que los pacientes en estos países desarrollados tienden a recibir procedimientos de revalorización miocárdica antes que sufra un infarto y eso hace que la función ventricular se preserve mejor. Esta es una pieza anatómica comparativa. Lo que vamos a encontrar en los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de adicción reducida y lo que encontraríamos en los pacientes con fracción de adicción preservada aquí en estos pacientes va a haber más hipertrofia ventricular, concéntrica, van a ser pacientes con mayor número de comorbilidades, de mayor edad, generalmente sexo femenino y ya se han venido estableciendo diferencias entre ellos. Y es por eso que ha habido un gran interés y desarrollo en los últimos años de estudiar más a fondo estos pacientes porque además ha sido difícil disminuir su morro y mortalidad. Y el concepto de hace más de 20 años de que era un problema de diástole solamente provocado por hipertrofia, ahora sabemos que es un síndrome en el cual confluyen diferentes comorbilidades del paciente, hepáticas, obesidad, diabetes, atormentabólicos, hipertensión arterial, la edad, la friación auricular, etcétera, etcétera. De modo que eso también nos hace creer que por eso es tan complejo. Y desde el punto de vista estructural, vean aquí esta publicación, hecha, muy interesante, plantea que es un síndrome. Entonces va a haber donde vamos a encontrar trastornos a nivel tisular de relajación, tal vez de la colágena, como decía anteriormente, estrés oxidativo incrementado, al final una función ventricular de reserva inapropiada, un ventrículo pues con hipertrofia posiblemente o normal, dilatado o no, pero su fracción de eyección va a ser normal. Y los síntomas van a ser clásicos como si el paciente tuviera su fracción de eyección reducida. En el 2018, la sociedad se fue publicado en la Circulation un protocolo, un algoritmo para el abordaje de diagnósticos de pacientes con disneas y sospechas de falla cardíaca reducida. Y hablando de un score en el cual hay diferentes variables y se da un puntaje. De acuerdo a ese puntaje es la probabilidad. Si el puntaje es de 6 a 9 es altamente probable y ya con eso usted puede plantear que el paciente tiene una insulina cardíaca con fracción de eyección preservada. Vean cómo no incluyen solamente una febina normal y trastorno de reacción. Incluyen que tenga obesidad, la edad del paciente, que tenga FA, que tenga una PCAP de más de 35 milímetros de mercurio por eco, una edad de más de 60 años y una presión de llenado elevada por topo estesular. Entonces, digamos la antinocor. La sede europea también nos ha quedado atrás y teniendo en cuenta todos los estudios que se han venido haciendo en estos pacientes, ha tratado de realizar un consenso en el año 2019 que lo publicó donde nos hacen, nos tratan de que cambiemos nuestra opinión, nuestro abordaje en estos pacientes y que estemos claros que es un paciente complejo que tiene múltiples comorbilidades y que además tiene estos síntomas y ellos plantean, bueno, un algoritmo, ¿ok? Un algoritmo en el cual, en paso número uno, vamos a hablar del paciente como siempre, síntomas, signos, o sea, en físico, un electro, un ecoestándar que muchas veces en estos países es hecho por un técnico. Vamos a hacer pérdida de teletorítico si lo tenemos, una prueba cambie de 6 minutos y de acuerdo a esa probabilidad pero vamos a, si tiene criterios, vamos entonces a pasar al paso dos donde vamos a hacer un eco de evaluación principal de fusión gastólica y si no hicimos en la primera etapa los BNP en los hipértidos vamos a realizarlo. Si el eco, el eco de ardo rama para fusión gastólica es típico, ya estamos en el diagnóstico de insuficiencia de carácter preservada pero si no, vamos a tener que hacer este eco en estrés físico. Ponemos una máquina de prueba de esfuerzo y cuando él logre la frecuencia cardíaca submáxima por lo menos, lo acostamos y le realizamos fusión diastólica. Si las personas de ganado se elevan al igual que otros criterios, pues ya el paciente tiene falla cardíaca porque ya está hecho el diagnóstico si no, tendríamos que hacer un catetismo derecho. Y una vez que llegamos al diagnóstico pues vamos a hacer estudios para buscar la etiología. Vean cómo ahora esto se pone un poco más complejo. Y este que da acá es el algoritmo y los puntajes que hoy les van a dar que vamos a dar a nuestros pacientes cuando hagamos el ecuagardiograma. Vean cómo hay alteraciones funcionales que tienen que ver con sobre todo a nivel del doble tisular y calculación de la PCAP a nivel del aniotricupidio. Morfológicos que van a tener que ver con el volumen de la auricula izquierda y la más indexada y biomarcadores tanto en ritmo sinusal como en FA. Recordemos que en FA los valores son más elevados de los pacientes y tienen criterios menores tanto funcionales como morfológicos que estos son los que están en la pantalla y de acuerdo a esto vamos a dar un puntaje. Si hay más de 5 pues sí el paciente tiene HFPEF. ¿Ok? Entonces pues yo decía también que hay que analizar la función gastólica por ecuestrés en caso que el estudio previo dé poca probabilidad entonces aquí también están los criterios que ellos están planteando que son necesarios si no pues ya haríamos cateterismo derecho igual con los criterios no voy a profundizar en eso porque es un tema más complejo que mejor preferiría que ustedes revisen esto en la información en la biografía que está acá abajo y hacer hincapié que hay que buscar el diagnóstico ¿Por qué? El diagnóstico etológico porque el diagnóstico etológico nos va a indicar la terapia más apropiada y tal vez solo así podríamos disminuir la morbioportalidad en estos pacientes. Para terminar pues un recordatorio de las diferencias entre los criterios de definiciones de la sociedad americana y europea para insuficiencia cardíaca fea y preservada en la guerra americana 2013 pues el diagnóstico se hace por un paciente que tiene síntomas típicos de fea cardíaca un paciente que tiene una fea y por supuesto normal sin interacciones valvulares de relevancia pero hay trastornos en la realización pero no hablan con qué nivel de de exigencia hay que establecerlo sin embargo hago señalos que la sociedad americana de ECO tiene sus criterios que conste aquí habría que agregarlos y la sociedad europea con este último consenso pues habla de que requiere de un diagnóstico integral del paciente peso diabetes control de todos sus factores de riesgo de forma importante hay que tener en cuenta que los pacientes algunos van a tener un evidente van a tener por supuesto una evidente relación anormal algunos van a ser por un llenado deficiente otros por las tensiones de la intensibilidad de rigidez y esto tiene que ser comprobado por un ECO en reposo o bien en esfuerzo y si no basta y seguimos con el alta sospecha cateterismo derecho y hasta resonancia nuclear magnética sobre todo para definir la etiología bueno esto es todo lo que yo tenía para plantearles hoy sobre el diagnóstico de insuficiencia cardíaca recordemos que hay dos grupos grandes que están bien definidos aquellos que tienen insuficiencia cardíaca FEBI FEBI deprimida menos de 40% que es lo que más vemos y otro grupo de pacientes que tienen fracción de adección con fracción de adección preservada que son grupos más completos en los cuales tal vez el tratamiento farmacológico que actualmente tenemos no ha demostrado realmente una gran disminución de las complicaciones muchas gracias y espero que continuemos en congreso chao ahora sí sí no 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 no